A la jaré, me pido y a ya o... Madre mía, señor ¿Está usted bien? Creo que debería ir al médico Antonio, de verdad, cambia de trabajo, cambia de empleo Mira, se te está pelando la cabeza No te enfades conmigo, no es culpa mía, no es culpa mía Hola a todos, gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo Y esta vez, ¿escucháis eso? Es nostalgia pura Bienvenidos a Call of Duty Black Ops 2 Zombies ¿Qué pasa? ¿Estás loco? ¿Cómo pretendes subir un vídeo de Call of Duty Black Ops 2 Zombies En pleno 2024? Después de más de 10 años de lanzamiento del juego Pues es muy simple Navegando por YouTube, por la época dorada de YouTube Estoy hablando de cuando Willyrex se sacaba Moabs Y el Rubius hacía chat roulette O sea, estoy hablando de algo de hace muchos años Me empecé a encontrar con vídeos de este estilo Y dije, ¿cuántas horas he echado a este juego? O sea, una locura ¿Cuántas horas he echado al Call of Duty Black Ops 2? Y especialmente, bueno, a un montón de Call of Duties El multijugador también Pero a los Zombies es que le tengo especial cariño Porque además jugaba muchísimo con gente Con la que, bueno, a día de hoy, después de tantos años No mantengo contacto Gente con la que jugaba al fútbol en su momento, me acuerdo Y, ¡buas! Fueron muchas, muchas, muchas horas Y nos lo pasamos muy bien La verdad, no sé si alguno de ellos llegará a ver este vídeo Me gustaría, me haría ilusión Eh, pero, uff O sea, es que, pero horas y noches enteras En el momento que escuchabas la banda sonora En el momento que la escuchabas ya decías Buah, hoy, hoy se viene noche Hoy se viene noche intensa Hoy se viene noche intensa Y me gustaría que no me rompieses Que no me rompieses la puñetera turbina Y me acabo de dar cuenta De que mientras hablaba y estaba comentando He montado la turbina Una turbina que llevaba más de 10 años sin montar Dime que me gustaría recoger para poder avanzar Y que he recordado donde estaban todas y cada una de las piezas O sea, claro Luego yo me pongo a estudiar Y no me morizo las cosas O sea, es que hay una puñetera neurona Perdida en mi cerebro Que en vez de aprenderse lo que se tiene que aprender Decide aprender y recordar Después de 10 años o más de 10 años Donde estaban las piezas de la turbina De blancos dos zombies Pues, perdóname, pero no lo entiendo Bueno, ahora El bus Hay que montarse y se va, ¿no? O conduces tú No recuerdo que había que hacer, ¿eh? Es que no me acuerdo de nada Es que hace tantos años Es que hace tantos años Que es una locura Decidme en los comentarios si os gusta este tipo de vídeos Y si queréis que, bueno Que suba Juegos de este estilo Así un poco O que suba COD Que suba cosas ya De hace años Porque es que esto hace muchos años, ¿eh? Es que No sé No sé exactamente cuántos Pero claro Ya os he dicho que Yo ahora mismo tengo 23 años O voy a cumplir 23 años Y... Y este juego lo he jugado cuando tenía 12 o así O sea, hace más de 10 años Que salió Black Ops 2 Y los zombies Es que lo recuerdo además Como Que podía echar horas y horas y horas Intentando pasarme El puñetero transit Acabo de desbloquear otro recuerdo No... Si te metías en la niebla esta Sin ir en el bus Se te lanzaba un bicho a la cabeza, ¿verdad? Es que además Lo recuerdo como un bicho Súper desagradable Rollo... Yota con drogadicción Buah, 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 buah Con todo lo que viene ahí detrás Os salgo Os salgo O estoy fastidiado, ¿eh? Vale, y aquí ahora Aquí ahora que había que hacer Aquí... Ah, aquí podía poner la turbina otra vez, ¿eh? En esta puerta Y había también accesorios Para tunear el bus Estamos haciendo tuning al bus Vale, pero no hay No hay porque creo que Soriel estará en esta esquina Pero efectivamente No está Así que a ver, ¿qué hacemos? Bueno, pues sin tunear el bus O sea... Así Según está Que está muy bien Además que a mí me gustaba mucho Un accesorio que se podía poner Dentro Que era como una escalera Era como una trampilla Para poder subir arriba Vale Uno Otro ¡Oh, la caja, la caja, la caja, la caja! ¡La caja! Buah, como me tocó una Raygan Como me tocó una Raygan Como me tocó una Raygan No me lo creo No me lo creo No me lo creo No me lo creo Tiro de caja Después de más de 10 años Y me sale una Raygan No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Cuánta...? ¿Qué posibilidad? ¿Qué probabilidad? ¿Hay de que suceda esto? Aparte de prácticamente nula O sea Me parece increíble Me ha salido una puñetera Raygan, tío Uh, no me acordaba De cómo era la mira No me acordaba Puedo volver a tirar de caja Porque Me gustaría Me gustaría tener Eh... Un arma A... ¡Oh! La Hammer Pero, pero, pero bueno Pero bueno Pero bueno ¿Qué locura es esta? ¿Qué locura es esta? ¿Y por qué me salen Todas las mejores armas Del zombies? Munición máxima Bueno, esto Esto es un sueño, eh Esto es un puñetero sueño No puede ser cierto No puede ser cierto Si me monto en el bus ¿Vas a la siguiente estación? ¿O hasta que... Hasta que no le da la gana No se va? Uy, 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 uy Uy, 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 uy Espérate Que me he distraído Me gustaría No fallar tantas balas Me he distraído Y casi la preparo, eh Casi la preparo Casi me matan por la espalda Encima teniendo las armas que tengo Me habría enfadado ¡Mucho! Me había enfadado mucho Que esa es otra cosa Que me trae Que me trae recuerdos Los cabreos Que me podía llegar a pillar Jugando este juego, eh O sea Aparte de las risas Porque a veces Nos lo tomábamos a broma Y nos reíamos Pero otras veces Había picadas, eh Aquí había picadas Vale, ahora Cuando pita se va, ¿no? Cuando pita se va Cuando pita se va, sí Cuando pita se va Te cierro la puerta Te cierro la puerta a la cara Antonio, de verdad Cambia de trabajo Cambia de empleo Mira, se te está pelando la cabeza No te enfades conmigo No es culpa mía No es culpa mía No es culpa mía Te voy a apagar El interruptor Tiene interruptores en la nuca, tío Jamás me di cuenta De estos detalles ¿Esto se abre? ¿Esto se abría, no? Ah, es la granja Es la granja Es la granja De Pepito Madre mía Pero si venían todos detrás Hostia, ¿qué? Madre mía Esto tiene un recoil Tiene un recoil de la leche Catapum Venga, catapum Catapum Wow Esta puerta tiene pinta De abrirse con esto 100% Efectivamente Y efectivamente Esto lo puedo poner en el bus Y lo voy a poner Y me he metido en un sitio Súper cerrado Y no me está haciendo Ninguna gracia Ay, 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 ay ¿Pero tú por qué vienes tan enfadado? ¿Pero tú por qué vienes tan enfadado? Que no te he hecho nada, hombre Madre mía ¿Está bien, señor? ¿Está usted bien? Creo que debería ir al médico ¿Y tú puedes subir por aquí? ¿Puedes subir por aquí? ¿Pero, pero y ese salto? ¿Pero y ese salto? Ostras, tú Ostras, tú Que me la están liando Ostras, tú Que me la están liando A todo esto no he usado la Raygan, eh No la necesito Voy sobrado No puede ser ¡No puede ser! No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo, no me lo creo No me lo creo, tío No me lo creo No me lo creo ¿Cómo puedo ser? Si he brincao Bueno, chicos Espero que os haya gustado Si queréis más vídeos así Dejádmelo en los comentarios Dejadme también ideas Opiniones Y recordad que todos los que comentéis Seréis saludados en el próximo vídeo Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Like, suscribiros, favoritos Compartid Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!